Música Volvemos después de un pequeño descanso para continuar hablando de algunos de los temas de interés provincial, autonómico en esta comunidad valenciana, la política que cada semana nos reúne en torno a esta mesa. Vamos a hablar en los próximos minutos de algunos de los temas que nos quedan por abordar de este sumario. El secretario general del PSOE alicantino pide a Chimo Puig que se centre en el gobierno valenciano y deje las riendas del partido en la comunidad. El Partido Popular le ofrece apoyo a Chimo Puig al cumplirse un año de gobierno y le pide que se libere de las políticas de compromiso. Gabriel Echavarrí asegura que los que deberían dimitir se aferran al sillón y lo achaca a la nueva política de los que reclaman democracia en las calles. El Ayuntamiento de Alicante crea una comisión para negociar la llegada de Ikea a la ciudad. El alcalde insiste en que la empresa deberá cambiar de modelo de centro comercial y de ubicación. El Chércules y Valencia deberán devolver subvenciones recibidas irregularmente. Eso podría fulminar el futuro de alguno de estos clubes. Los aficionados exigen responsabilidades. El Partido Socialista cierra filas para decir no a Rajoy en la investidura de gobierno. Y el Partido Popular pide una gran coalición moderada. Este no es un programa de fútbol y de deportes, pero hablamos de vez en cuando del Hércules porque nos ha hecho sufrir en el final de temporada. Al final no pudo ser el ascenso a la segunda división. Y ahora, lamentablemente, no hablamos de deporte, sino hablaremos de ese toque de atención que ha dado Bruselas a los equipos, a algunos equipos españoles, entre ellos al Valencia, al Elche y al Hércules Club de Fútbol. Hemos salido a la calle para hacer un pulso sobre cómo está la gente y cómo ha llegado esta noticia. Nuestra compañera Ana Ramos ha salido esta misma mañana. ¿Qué tal, Andrés? Y un saludo también a los invitados en la tertulia de hoy. La reclamación por las subvenciones irregulares recibidas por el Valencia, Elche y Hércules ponen en riesgo la estabilidad de estos clubes de fútbol en la comunidad valenciana. ¿Qué piensa la calle de esta situación? Hoy hemos salido a averiguarlo. Pues mala, la del Hércules, mala de hace muchos años, ¿no? Debía de estar en primera división y no sé dónde está. Como la mitad de los equipos de España, si fuera el Hércules solo no me preocuparía, pero como la media España está así, pues muy mal. Pues hombre, yo creo que no es justo, porque el que ha hecho el embolado que lo pague. Pues hay que devolverla, lo que yo no sé es si es debida o es indebida. Pues nada, hay que tener muchísima esperanza, que seguro que salen adelante como siempre. Pues nada, si están sancionados tendrán que intentar pagarlo. Que lo tienen muy mal, que lo tienen muy mal. Si no hubiesen pedido tanto y lo hubiesen gastado tanto, hoy estarían mejor. Porque yo creo que tienen bastantes ingresos como para mantenerse sin subvenciones y sin nada, ¿me entiendes? Lo que pasa es que está muy bien, ¿eh? Aparte de recibir lo que va a ver el partido suelta, viene muy bien que le venga el dinerito por otro lado. El Hércules Club de Fútbol, el Elche y el Valencia, los tres equipos, bueno, el Villarreal que se ha quedado fuera de este titular o de esta noticia, y el Levante también, pero estos tres equipos, entre ellos el Hércules, que es de lo que estaban hablando estos vecinos de Alicante. Queda de disgusto en disgusto. Lo que les están diciendo es que paguen, son los intereses, o sea, ni siquiera es la deuda completa, son los intereses, porque en España estamos en un país de golfos. Y golfos son el Madrid, el Barcelona, e incluso mi equipo, el Atlético Bilbao, cuando se, poco menos, que parecen club privado de ajedrez de cuatro amigachos, y además se acogen a todos los descuentos de impuestos cuando son, manejan más dinero que los bancos, en fichajes, en traspasos, en mantenencias de jugadores. Y, obviamente, derechos de televisión. Vamos a ver si ya, de una vez, regulamos el fútbol, como está regulado en cualquier país, y por qué tienen que ayudar al fútbol, la Generalitat Valenciana, o el Instituto de Finanzas Valenciano, y no al baloncesto, al ajedrez. Oiga, aquí vamos a ponernos todos en un plano de igualdad, y todavía, si acaso, se ve que el número de espectadores está referente al otro, pues me parece muy bien que se ayude, pero precisamente a quien deben de ayudar es a los deportes más desafíos. Había alguien, por ahí, José Luis Cifuentes, ayer, por la noche, hablando también de este asunto, el concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Alicante, que decía, no solamente deporte, no solamente fútbol, el Hércules, el Elche, el Valencia... ¿Usted no cree que es un cachondeo del Rico Pérez? Ahora te lo doy, ahora te lo quito, ahora te lo devuelvo del Ayuntamiento, ahora vuelve Enrique Ortiz, ahora Enrique Ortiz sí se gasta en el Hércules. Enrique Ortiz, antes de entrar en el Hércules, lo más redondo que había visto es una goza de chocolate, es que de fútbol no tenía, le gustaban más, un barquito, ni de la chula. Un goza de redondo, que ahora es cuadrado, un kinder. Lo realmente grave en esta cuestión, por lo menos, Pedro no lo ha comentado, ¿no? O sea, aquí lo que está diciendo Bruselas es que los préstamos que el Instituto Valenciano de Finanzas para los tres clubes que ha citado, los otros que ha citado no tenía por qué haberlos nombrado nunca a Bruselas porque no se le prestó el dinero, es decir, ha nombrado a aquellos que se les prestó y cuatro más, Madrid-Barcelona entre ellos a nivel nacional. Lo que se le reclama es que devuelvan los intereses, porque entiende Bruselas que aquellos préstamos no eran correctos. Sí, pero digo que lo más grave no se ha dicho, lo más grave es qué se le prestó y para qué. Hay que recordar que se le prestaron 18 millones de euros al Hércules para que sufragara la deuda que en ese momento tenía con Hacienda. Os informo a todos los presentes que en este momento el Hércules sigue sin sufragar los millones que le debía a Hacienda. Es decir, la pregunta es, ¿qué hizo el señor Ortiz con esos 18 millones de euros que se le prestó al Hércules para la devolución de esa deuda? Porque ahora la deuda que tiene que devolver el Hércules son los 18 que se le prestaron. O sea, perdón, debe los 18 que le seguía debiendo Hacienda, más los intereses, unos dicen 6, otros dicen 4. En cualquier caso, entre 22 y 24 millones de euros. Entonces, claro, se está hablando de la posible desaparición. Yo esta mañana he hablado con un periodista reputado en el tema de... Cuando hablamos de deporte, como es Paco Lloret, que estuvo durante muchos años presentando lo que eran los deportes en Canal Now, y me ha dicho, Leopoldo, está muy difícil que el Hércules sobreviva. Te aviso ya con tiempo para que lo tengas claro. Es muy difícil que el Hércules sobreviva. Eso lo llevan diciendo desde hace 20 años. Pero mira, tú sabes que en el fútbol... Pero yo dejo la pregunta ahí, que no se nos olvide. ¿Dónde está el dinero que se le prestó a Hércules? El fútbol mueve muchísimos millones. Muchos. No muchos. Muchísimos, muchísimos, muchísimos millones. Y que es un río de dinero lo que se gasta. Primero, con fichajes que están por encima de las posibilidades del club para ver si consigues superar la categoría donde estás y asciendes. Cuando llega el último tramo de la liga, se mueve mucho dinero. Y a ti te costa. Que se mueve mucho dinero porque tú has tenido un socio que ha estado muy metido en el asunto futbolístico, con el venidor... Bueno, socio no. Socio no, amigo. De hecho, yo fui vicepresidente del venidor Club Deportivo porque él me involucró. Y tú sabes el dinero que movía en esos momentos el venidor para conseguir ascender de categoría. Que no es solamente decir, es que ese dinero es para pagar las deudas que tengo con la Asunción Social. Quiero solamente añadirte una cosa, Blas. En el Hércules se movió muchísimo dinero, Leopoldo, se movió o se ha movido muchísimo dinero en la etapa de Enrique Ortiz con problemas de decir, vamos a buscar el ascenso a costa de lo que sea. Yo no es por interrumpir a nadie porque no tengo costumbre. A mí se me interrumpe mucho, pero... Y entre comillas, a costa de lo que sea. Leopoldo, a costa de lo que sea. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Quería ratificar, porque sé que nos están viendo muchos alicantinos. Es que la pregunta hay que volver a hacer. ¿Dónde están los 18 millones de euros que se le prestó al Hércules para sufragar la deuda con Hacienda? Y decir simplemente, por añadidura, que todo se ha venido al traste al no ascender el Hércules. Porque todo estaba planificado. Con el ascenso, conseguir el suficiente dinero para devolver todo lo que se debía. Tres cuartos de lo mismo le ha pasado también a Elche. A costa de lo que sea. Y en ese a costa de lo que sea entran muchos millones. Tres cuartos de lo mismo le ha pasado también a Elche. Ayer tuvimos la oportunidad de hablar también con Carlos González, el alcalde de Elche. Esto, además de fútbol, también es política. Carlos González sí que se ha reunido con Chimo Puig, sí que ha hablado con el Instituto Valenciano de Finanzas. Gabriel Echavarri no ha participado ahí. Ni le avisaron de que estaba Chimo Puig en Alicante. Está haciendo unas negociaciones. Reconocido por él. Creo que hoy mismo estaba Gabriel Echavarri reunido con el Instituto Valenciano de Finanzas. Porque ha estado con Juan Carlos Ramírez, el apoderado del Hércules. También un poco para ver los términos de este asunto. Es decir, que esto es más que deporte. Esto traspasa el ámbito social, el ámbito político incluso. ¿Verdad, Fernando? Sí, pero hay una cosa que, por ejemplo, yo soy socio del Hércules. Y yo creo que incluso, si lo miro fríamente, pagamos una cantidad importante por ser socio. Somos tres o cuatro mil personas las que habitualmente hemos ido todos los domingos o cada quince días a verlo. Evidentemente tienes un valor por encima. Pero también hay que empezar a asumir que si uno monta un negocio y le sale mal, pues cierra y nadie va a venir en su rescate. Y yo siempre he defendido que las instituciones pueden ayudar. Echar un pequeño cable a los clubes deportivos. Porque al final los clubes deportivos también generan elementos positivos para la ciudad. Si es un club en primera, atraen visitantes. Si es un club, pues puede generar una atracción para los jóvenes. Sin duda, atracción turística. Bueno, además de los valores propios del deporte. Atracción turística. Como antes decía Blas también que los toros, por ejemplo, la feria taurina de hogueras ha traído a la ciudad. No te voy a decir en nombre de quién. Pero hubo un restaurante en un único restaurante que el día 24 se sirvieron 800 comidas. Solamente hay un restaurante en Alicante para los que sean un poco avispados. Bien, pero yo no lo voy a decir para no traicionar a mi amigo. Solamente hay un restaurante que tiene 400 clientes. No lo voy a decir para no traicionar a mi amigo. Pues ese, bueno, perdón. No, pero no, pero fundamentalmente al final lo que ocurre aquí es que parece que los clubes deportivos pueden hacer lo que quieran. Y también lo comentaba muy bien el señor Bernabéu. Me dejan prestado un dinero para cancelar una deuda con Hacienda y al final la deuda con Hacienda no se acaba. Me dejan el campo de fútbol, como es el caso de Alicante, a un precio muy barato con el compromiso de que yo tengo que arreglarlo y no lo arreglo y no pasa nada. Con lo cual parece que algunos clubes deportivos, algunos clubes de fútbol, tienen bula papal para determinadas cosas. Y es un error porque al final si tú inyectas una cantidad de dinero importante pensando que si vas a ascender... No, es decir, yo creo que con un club deportivo serio y además en el caso de Alicante o en el caso de Elche, haciendo bien la labor de captación de cantera, siendo referente de acumulando ingresos, pues tienes que confeccionar una plantilla de acuerdo a los ingresos que tienes e intentar subir. Porque llevamos muchos años... Como sabe usted, en la Liga Profesional hay una asociación de futbolistas importantísima. Preguntaba Leopoldo que dónde estaban los 18 millones. Seguramente los han dedicado tanto a pagar deudas con los jugadores como algún fichaje, con lo cual han extraído un dinero para meterlo en otro sitio sin tener un fichaje. No sé, que valdrá 3 y yo pagaré 10 y 7 se perderán, 1 para tirar al final. Lo que está claro es que el fútbol tiene que ser un negocio que tiene que ser mucho más caro, porque en otros países funciona, que está claro y meridiano los ingresos y gastos de los clubes de fútbol y hacen público cuánto es un fichaje y cuánto ingresado. Aquí en España siempre se trata de él, ¿sabes? Es que hay una ley que marca ser muy diáfanos y las cuentas claras. En España no. Pero es que además, porque podríamos hablar aquí sobre todo lo de los intermediarios, que eso se lo llevan crudo y se pagan impuestos. Pero también yo le digo lo que decía la saleta. La saleta decía, el fútbol, el Hércules y las hogueras no dan votos, pero los quitan. Cuidado. Y entonces también hay una interpretación política que en un momento determinado me pareció muy farsario por parte del señor Camps, que aparte de organizarse sus Fórmula 1 y compañía, pues aparte se dedicará a dar propinas a ciertos equipos. ¿Por qué al Levante no y al Villarreal no? No, porque no lo pidieron por vergüenza o porque sabe que quien de verdad da los votos es el Hércules y el Valencia y el Elche, por la cantidad de votos que pueden aportar a unas elecciones. En cualquier caso, ya se sabe también... Ya se sabe también y no hay que ser muy experto sociológicamente para adivinar que cuando un equipo de fútbol va bien, la gente se preocupa menos de la política. Claro, pero a nivel económico no olvidemos... En los peores momentos de la crisis económica en España, la selección española estaba consiguiendo triunfos... Que paguen a bienes sociales, a los pintores que lo cobran, se mueren de hambre, digo los pintores artísticos, en el fútbol, ¿no? Me clara, y ya cuando va a me clara, ya la golpea de la junta. Quiero cambiar de asunto. Antes decía que Gabriel Lechavarri ha estado en una de esas tertulias, foros de tertulia, donde se ha esplayado hablando de la ciudad de Alicante, y Gabriel Lechavarri da titulares a los periodistas, entre ellos. Hoy ha dado uno, ha dado varios, pero ha dado uno, como que ha dicho, que los que deberían dimitir se aferran al sillón, y lo achaca el alcalde de Alicante, a la política de los que reclamaban democracia en las calles con pancartas. Lo escuchamos. ¿Qué dice el acta? Porque si han tenido problemas en su partido, si han tenido comportamientos que no se adecúan a la ética, que estén mexichando en estos momentos en la política, y que a mí la ciudadanía nos está demandando. Allo que han de hacer es sanarse a la casa. Y lo digo porque creemos que en este momento no representan a ninguno, no representan a ningún grupo de la cantina y de las cantinas, sino que se están representando a sí misma y que, además, no dan una buena imagen del Ayuntamiento. Por lo tanto, nosotros convidamos desde el equipo de gobierno a que abandone el Ayuntamiento. Bueno, está aquí el compañero Nacho Bellido, portavoz del equipo de gobierno de Compromís. Ahí en Alicante no está Podemos. En Alicante éramos una mayoría de izquierdas, y lo explico claramente, porque creo que… Ah, también está el compañero Daniel Simón, de Guañar. En Alicante tenemos seis concejales de Partido Socialista, seis concejales tienen una confluencia que se llama Guañar, que eran cinco personas de Izquierda Unida y una mujer de Podemos, y tres compromisos. Entre ellos sonamos 15, que era la mayoría absoluta. Bueno, pues la representante de Podemos, pues, en fin, se descubrió, lo sacó a la prensa, pues que una cosa no muy ética, ¿no? Que estaba… Había dado una serie de contratos a una empresa constituida 15 días antes por personas de su lista. Contratos a dedo y con cuestiones como, por ejemplo, realizar inventario de material de la concejalía, que eso lo realizan los funcionarios. Cuando ya ha dado aproximadamente 40.000 euros, lo descubrimos, le dijimos que no era ético, dijo, vale, no pasa nada, pero se ha quedado su acta. Se le ha quitado el sueldo, las competencias, y se ha quedado el acta y hemos perdido la mayoría de izquierdas en la ciudad, que fue lo que dijeron las urnas, porque cada día vota lo que se le ocurre. El otro día votó cosas con el Partido Popular y perdimos cosas en el Pleno. Los que venían a regenerar la política, yo me acuerdo, rodea el Congreso, y aquí está María, que era compañera mía, rodea el Congreso, decían, aquí no dimite nadie, dimitir es un hombre ruso, no nos representa. Pues ahora resulta que cuando los coges en algo, que no es ilegal, pero es poco ético, porque además, que nadie olvide nunca, nosotros somos los primeros que sabemos, que nosotros estamos donde estamos, porque nos hemos autoimpuesto un nivel de exigencia ética no comparable a lo que había antes. Por lo tanto, no podíamos permitir estas cosas. Pues se ha quedado el acta. Los que venían a dimitir están agarrados a los sellones. La nueva política. Gabriel Echavarri, los que pedían antes dimisiones, ahora se están agarrando a los sillones, es un poco lo que ha dicho. En relación a Nerea Belmonte, que se puede extrapolar también a Fernando Sepulcre, que es el concejal de Ciudadanos, que se ha quedado con su acta. Sí, y me parece que es la ley que tenemos. Es decir, vamos a cambiar la ley, vamos a dejar que los cargos pertenezcan a unas siglas. Llámese Partido Socialista, Liberal del Devenidor, Artista de Altea, o Comunista de Tabarca. O eso, o que la gente vote a la persona. Es la sigla la que se lleva los votos. Es decir, no nos engañemos que a veces a un señor que va al cuarto o el quinto, no lo conoce ni Dios en el pueblo. Es el cabeza de lista, normalmente el que tira, pero un cabeza de lista amparado en esas siglas. Es decir, toda la estructura del partido, quién ha puesto el dinero, y entonces a partir de eso, el que se vaya, se va. Pero también se crea sin su acta. Lo que pasa, Pedro, es que la palabra ética parece que sea como chicle. Tiene muchos estiramientos. Porque estamos hablando de Nerea Belmonte y estamos hablando de Sepulcre. Y no hablamos para nada de Marisol Moreno, con todo lo que lió, que estaba procesada y fue condenada, y hemos hablado para nada de Gloria Vara, con todo lo que ha liado y con todo lo que sigue liando. O sea, ¿la ética para quién? ¿Para los que no han querido devolver el acta de concejal? Claro, pero esa gente, a usted le puede parecer impresentable, Blas, pero está procesada y condenada. Blas, vamos a ver, eso le puede parecer a usted impresentable, pero no han salido de su formación, que es a lo que yo me refiero. No, perdona, no han salido de su formación porque... Es decir, las responsabilidades habrá que pedirlas. No han salido de su formación, Pedro, porque el partido las ha defendido con uñas y dientes. Es que me parece muy bien. Me parece muy bien que defienda a esos populares. ¿Por qué no ha tenido esa doble lectura con Sepulcre o esa doble lectura con Nerea Belmonte? Han tenido una doble lectura con Marisol Moreno, condenada, condenada... Eso está hablando de dos formaciones absolutamente distintas. No, no, pero yo me refiero... ¿O qué quiere usted? ¿Que los códigos éticos del PP se apliquen en Podemos y viceversa? No, 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 te estoy diciendo en... Estoy diciendo en general en el Ayuntamiento. En Alicantolandia, no. En el equipo de gobierno. Claro, en el equipo de Fernando. No, no, aquí hay cosas que llena porque en el fondo son temas a veces mucho más complicados. En el caso de Nerea Belmonte, ella no ha abandonado el partido, la expulsan, pero que ella de alguna forma defendía. Yo no lo voy a defender a Nerea Belmonte, pero bueno, ella decía que otras personas de su partido o similares, pues habían hecho cosas similares y no les habían expulsado. Evidentemente, el caso de Nerea Belmonte es una persona que había generado muchos enemigos internos en su partido porque se había enfrentado a la candidatura oficial y tuvieron que ponerla a ella porque la candidatura oficial de Podemos había hecho también trampas en las elecciones, cosas que también tienen una diputada trásfuga en las Cortes, con lo cual es una política. Y tenemos el caso de Fernando Sepulcro que intentó cargar, parece ser, según la noticia de prensa, intentó cargar unos cargos personales al partido, se descubrió y él mismo automáticamente dimitió. Yo creo que mal aconsejado porque en el fondo él sigue manteniendo su sueldo. El caso de Nerea Belmonte sí que está pagando. Bueno, seguramente porque ya dijo que sentía el aliento en la nuca durante unos cuantos días. Sí, pero hay una cosa muy importante en el caso de Sepulcro. Es decir, si él dice que siente el aliento en la nuca de cosas falsas, no hay nada más fácil que ir a la gasolinera donde tú hubieras cargado las facturas, pide los tickets, demuestras tu honradez. No, sí, probablemente sí que lo cargaría, pero él estaba justificando que utilizaba su coche particular. Es decir, no quiero abrir el debate con eso. No, 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 el problema que hay, y yo te digo, tampoco insisto, el problema que hay es cuando tú cargas 150 euros en un día. Eso evidentemente es difícil. Al igual que Nerea Belmonte, que estuvo aquí hablando con nosotros cuando todo aquel asunto, defiende y sigue defendiendo que ha sido una caza de brujas contra ella, porque era la única concejala de Podemos y la querían... Sí, bueno, Nerea Belmonte había conseguido una cosa que, es decir, yo creo que era una persona que tenía cierta, comparado con el resto de compañeros, cierto interés político y ciertas habilidades políticas, que yo creo que ha generado ciertos celos y evidentemente aprovecharon una cosa que hizo mal ella, porque no hay que olvidar que ella hizo una cosa mal, y sus compañeros, igual que con el caso de Marisol o con los casos de Culebra Vara, miraron hacia otro lado y fueron condescendientes, con ella prácticamente la expulsaron, vamos, Stalin no expulsaba tan rápido, no mandaba a los gulags tan rápido. Bueno, quiero utilizar los últimos minutos de la recta final de este programa para hacer la gran pregunta. ¿Qué pasará? ¿Habrá pacto de gobierno? ¿Tendremos que ir al 20 de noviembre para unas terceras elecciones? Esto que ya algunos se van preguntando. ¿O habrá finalmente en la primera o en la segunda, en el primero o en el segundo intento de investidura? ¿Qué es lo que pasará? De momento, ya lo decía yo antes, hemos encontrado algunos líderes socialistas de la provincia de Alicante a los que les hemos preguntado. ¿Cuál es su opinión? Y parece que el discurso lo tienen unificado. El Partido Socialista dicen debe votar no a la investidura de Mariano Rajoy. Bueno, yo creo que los ciudadanos, los electores han dado la mayoría al Partido Popular. Al señor Rajoy le corresponde formar gobierno y creo que el Partido Socialista y Pedro Sánchez no deben apoyar ni por activa, ni por pasiva, ni por acción, ni por omisión. No deben apoyar un gobierno del Partido Popular. Bueno, yo creo que el Partido Socialista debe votar que no, que ni por acción ni por omisión debemos facilitar el gobierno de un partido que es lo opuesto al Partido Socialista. Lo opuesto. Lo opuesto. A mí, cuando dice el dirigente del Partido Popular, dice la gran coalición, bien, perfecto, tuvo su oportunidad que hubiera apoyado a Pedro Sánchez de presidente. La concreción solo de ida, no de ida y vuelta, vamos a ser sensatos. El Partido Socialista no puede contribuir a que el Partido Popular gobierne y gobierne de esta manera canalla, canalla porque las medidas que ha tomado son muy duras, no estoy calificando a las personas que lo representan, evidentemente de una manera injusta para la sociedad. El Partido Popular ha tenido un buen resultado, tiene capacidad suficiente para formar apoyos necesarios desde la derecha para formar un gobierno, esa es su tarea. Ella es la responsabilidad que tiene que asumir Rajoy y el Partido Popular y nosotros, con 85 diputados, no podemos aspirar, evidentemente, a formar parte de ningún gobierno. No, 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 nosotros no podemos votar al Partido Popular de ninguna de las maneras. No es no. Yo he coincidido pocas veces con Pedro Sánchez y en esta vez, profundamente. No es no. Vuelve a recuperar la frase de Pedro Sánchez, no es no. Y el discurso ya oyes, ni por acción ni por omisión. Yo por hacer un inciso simplemente con el tema anterior, me hubiera gustado participar, no he podido, y soy el único concejal de los que hay aquí que también soy no adscrito. O sea, que hubiera tenido mucho que decir en el tema de dimitir sí o dimitir no, pero bueno, lo dejaremos para otro día. Si quieres hacer un paréntesis rápido, dilo. Yo me voy a quedar con la frase de Blas, lo dejaremos para otra ocasión. ¿Qué habría dicho Leopoldo? Porque en este tema tenía yo muchas cosas que decir hasta que a mí me convirtieron en concejal no adscrito después de haber creado una formación política absolutamente independiente y haber barrido en las elecciones de Benidorm. A los siete meses me tuve que convertir en concejal no adscrito por culpa de dos concejales, como ha dicho Pedro, que no los conocen ni en su casa, que eran mi número dos y mi número tres, que a los tres días votaron a favor de los presupuestos de un gobierno. Porque tú además estabas en una lista... Cuando una semana antes era no. Tú estabas en una lista... Yo no creo que sea el que tiene que dividir. Tú estabas en una lista de un partido localista que no es de... Fundado por mí, Ciudadanos por Benidorm, que nada tiene que ver con el de Ciudadanos. Y yo no me aventuro a saber qué es lo que votó la gente o por qué, pero probablemente votarían por Leopoldo, que era el cabeza de lista en ese momento. Pues es un partido absolutamente independiente, que de diez partidos políticos que se presentaron en el Benidorm quedó tercero y fue el primero, el que ganó, de los que no perdieron votos. Otro día hablaremos de eso. Hablábamos de si va a haber gobierno o no. Va a haber o no. Y el Partido Socialista hace bien en decir no es no y qué parte del no no han entendido. A mí me parece que el Partido Socialista en este momento necesita de un periodo de profunda reflexión y hacer una limpieza importante porque no se puede ser más imprudente, no se puede ser menos comprometido con la unidad del Estado y no se puede ser... Bueno, yo he escuchado a personas que además, a las cuales aprecio, porque con Carlos González tengo una amistad de hace muchos años, hemos corrido varios medias maratones juntos, nos llevamos muy bien hace muchos años. A David lo conozco un poquito, a Gabriel no, pero a mí me parece que es un mensaje, como se ha comentado en la mesa, que parece unificado. Es decir, que alguien les ha dicho esto es lo que hay que decir. Yo coincido en que Pedro Sánchez no va a continuar como secretario general del partido y antes se me ha quedado a medias la intervención y iba a decir porque su salida va a ser planificada y organizada. No es que no se vaya ni con agua caliente, que estoy de acuerdo, es que lo van a echar de manera planificada y organizada porque es lo que no puedes cambiar el no. No, quedaría como cagancho en Almagro, pero el no no se puede mantener. España tiene que tener un gobierno porque si no haríamos el ridículo más espantoso que se ha producido nunca en la Unión Europea. Pedro, pero dicen que miren a su derecha, el Partido Socialista dice que miren a su derecha, que con nosotros no cuenten, que el Partido Popular se las busque. Bueno, todo depende de un voto y además ese voto se va a arreglar, bien sea con algún tráfuga, pues claro, siempre puede haber un tráfuga que cambie todo el sentido, pero yo creo que con los dos canarios se puede arreglar porque, recuerde usted, que uno está de acuerdo y el otro canario ha dicho, como yo voy con el PSOE, pero sin el PSOE, es decir, soy bastante independiente, me ha apoyado el PSOE, pero yo soy independiente dentro de la izquierda de canarios. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Bueno, porque si no, no estaría Rajoy tan seguro. Rajoy tiene claro que va a gobernar. Va a gobernar en plan difícil, aburre a la muñeca de cera, pero el hombre, como buen gallego, ni se sabe si baja o si sube. Y entonces va a gobernar, va a ir dando plazos y aquí sí que viene lo que me parece más importante de esto. Si no fuera así, el PP barre por mayoría absoluta porque la responsabilidad de los demás ante el pueblo español es que va a ser de arrasar. Entonces, no sé si se habla Rivera y Lejido, pero no hay problema. Dice Pedro que el PSOE o alguien del PSOE se abstendrá o habrá algún transfuga. Yo digo, ¿es posible que haya algún transfuga consentido? Claro, ya vi. Consentido por el partido. Esos que se van a hacer pipí también. No, pero consentido por el partido. Que el partido le diga tú, tú y tú. O él diga que me aprieta el mignitorio, como diría Cela, y sale estupando a los lavados del Congreso. Pues claro, la pregunta clave, Andrés, no es qué va a hacer el Partido Socialista, sino el Partido Socialista y Ciudadanos, ¿están dispuestos a asumir el coste de unas terceras elecciones? No están en disposición. Porque la bofetada, o para decirlo más en castellano, la hostia tan tremenda que se llevarían los dos, sería espectacular de cara a unas terceras elecciones. Bueno, forma parte también esto de la estrategia, de la negociación. La estrategia de pasar de 85 a 100. Hay cosas que me gustaría destacar muy rápidamente. Bueno, me ha llamado la atención que David Serrán diga que yo coincido poco con Pedro Sánchez, pero bueno, decir eso de tu líder, creo que es ser poco leal. Y dentro de ese paréntesis, Fernando, también uno dice, si coincides poco con Pedro Sánchez y coincides poco con Chimo Puig, es que hay una tercera vía. Bueno, o es que es del tipo pavón que no coincide con nadie, ¿no? Después, yo estuve en la conferencia de Garrigues Walker, que estuve en Alicante, y me dijo una cosa que me gustó mucho, dice que los políticos no tienen el derecho a dialogar, sino tienen la obligación de dialogar. Yo creo que una de las cosas que me quedé claro, yo estuve de apoderado en estas últimas elecciones y a mí me decían gente que conocía que ni se os ocurra que tengamos que votar porque tercera vez, porque si no, va a votar vuestra P.Supensivos, madre. Yo creo que los españoles lo que quieren ya es que haya gobierno. Y creo que, evidentemente, se pueden cojar unos y otros. Aquí se habla de las terceras elecciones, y yo creo que si en el fondo empezamos a hablar de las terceras elecciones y miramos estas segundas, las terceras elecciones, el voto es una cosa totalmente imprevisible. La gente ahora mismo cree que la ganaría el Partido Popular, o no, dependerá en función de la campaña que hagan, si la hacen menos acertada, si uno triunfa más, si comenta un par de errores, porque en este caso el Partido Popular ha hecho una buena campaña y ha sabido capaz rentabilizar. El Partido Socialista ha sido capaz, con el miedo también al surpaso, de aguantar esa pared. Yo creo que la obligación es que se forme un gobierno, ya, sea de una forma que sea, con generosidad y con altura de miras. Yo, evidentemente, apostaría por una conciencia. El Partido Popular, con la entrada, y es una opinión personal de Fernando Llopis, Fernando Llopis solamente no es ninguna cosa del partido. Yo creo que Ciudadanos debería entrar en el gobierno, que el Partido Socialista debería pasar a ser el primer partido de la oposición, que sería, y mientras tanto dejar que las mareas se fueran disolviendo ya solas, que ya tienen bastantes problemas solo, ¿no? Con responsabilidad de gobierno, Ciudadanos. Yo soy, es una opinión, insisto, personal de Fernando Llopis. Yo entiendo que o entras a formar parte del gobierno, o no entras. A mí esta cosa de Podemos, de te apoyo en la investidura, me callo, espero un año, después entro, cuando ya pase, a mí no me gusta. Yo creo que al final tienes que colaborar. Como estamos ya en la recta final, os voy a pedir que hagáis esto que ha abierto ahora Fernando Llopis, es decir, que hagamos una quiniela de qué creéis o qué pensáis que debería de pasar. Así que intervenciones rápidas, volvemos ya hasta el final. Yo creo que lo que ha dicho Fernando Llopis sería lo más lógico, pero me da la sensación de que Ciudadanos no va a entrar en el gobierno, porque ellos entienden que entrar en el gobierno del Partido Popular es fagotizarse por parte del propio Partido Popular y tender a la desaparición en unas próximas elecciones. Entiendo que el Partido Popular va a terminar gobernando porque creo que va a reinar la prudencia y se van a abstener los partidos políticos como el PSOE o Ciudadanos, o puede producirse lo que ha dicho Pedro Nuño de la Rosa, que es muy viable que haya un solo diputado que sume el 176 para que el señor Rajoy pueda gobernar. Pedro. Si eso ocurre, es lógico que Ciudadanos entre en el gobierno porque yo creo, eso discrepo de Leopoldo, pero una cosa es lo que yo creo y otra cosa es lo que conviene. Entonces, a tanto al Partido Popular para dársela, porque ha muerto de pura soledad, es decir, todas las bofetadas le han venido por su soledad, por no pactar con nadie, le interesa mucho que Ciudadanos entre, y a Ciudadanos le interesa entrar en ese gobierno porque aquí, por ejemplo, él lo sabe, en Alicante no tienen sede, es decir, o no tiene una sede formal que trabaje todos los días, compromiso y la tiene, eso es por supuesto de mil años y el PP necesita consolidarse como partido político, y eso significa el poder que le va a dar el dinero, las posibilidades, los mangacargos que se llaman, y con eso va a empezar a ser un partido parecido de corte liberal como el que hay en Alemania y en Inglaterra. Mira, si fuéramos Rapel, que no acierta ni una, que no acierta ni una, pero si fuéramos Rapel diríamos que en la segunda vuelta se puede producir la coalición entre el Partido Popular y Ciudadanos con la abstención del PSOE, en la segunda vuelta, con lo cual Mariano Rajoy, presidente del gobierno. Pero esto será la vuelta de las vacaciones, entonces. En la primera no, en la segunda. Esto será la vuelta de las vacaciones. O sea, que en agosto no es la segunda. Bueno, yo para, simplemente muy breve, hay que, cuando aquí invocamos el sentido común, y cuando miramos la democracia más consolidada de Europa, que es la inglesa, y hemos visto la barbaridad que han hecho con el Brexit, con lo cual ya queda, y en principio eran los primeros, ¿no? Eso es discutible lo de barbaridad, que yo no estoy de acuerdo. Bueno, lo que quiero decir es que al final están todos arrepentidos de haber hecho lo que han hecho. ¿Eso no es verdad? Bueno, bueno. Bueno, es un nuevo debate que estamos admirando. Yo entiendo, ¿eh? Es decir, entiendo ahora mismo que tanto Partido Popular, Ciudadanos, incluso hasta con el apoyo, con la acción o misión de PNV, más los dos canarios, se puede llegar a una mayoría razonable. Yo creo que sería, bueno, en primera vuelta, porque alargado el sufrimiento. Y yo insisto, yo recuerdo el primer gobierno de ANAR, que fue en minoría, con el apoyo puntual de los nacionalistas, que fue un buen gobierno porque por fin obligó al Partido Popular a consensuar las acciones. Y yo insisto, para mí, y te digo, y repito, es una opinión personal, Ciudadanos tiene que demostrar capacidad de gobierno, y la forma de demostrar capacidad de gobierno es teniendo ministerios donde puede demostrar que tú lo haces mejor que el Partido Popular y que, por supuesto, el Partido Socialista. Pues muchas gracias, Fernando Llopis, por haber venido. Gracias. 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 Buenas noches, buenos días. Gracias, Pedro Noño de la Rosa. Gracias a ti, como siempre. Y Leopoldo Bernabéu, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Y a ustedes también, me quedo con esa frase que ha puesto encima de la mesa Fernando Llopis, de Rodríguez Walker, que dice que no tienen derecho a negociar, a dialogar los políticos, sino que tienen la obligación. Vamos a pedirles desde aquí que así sea, y esperemos que la fumata blanca nos dé un gobierno sin tener que llegar a esas terceras elecciones. Gracias por su atención, volvemos la próxima semana. Gracias. 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 Gracias.